Más de 28.000 familias serán beneficiadas en Tarapacá con la entrega del Bono Marzo, bono que ahora será un aporte familiar permanente y que no dependerá del gobierno de turno, un aporte que en nuestra región alcanzará a superar los 2.300 millones de pesos y que para las familias vulnerables es una ayuda que estaban esperando. Yo lo voy a recibir, yo creo que es una gran oportunidad para los padres de escasos recursos verdaderos, que les va a servir a los niños más que a nadie. Tu ayuda que es un aporte extra para un hogar de familia, sí, es bien recibido. Yo lo veo que es muy necesario y es una poca de ayuda independientemente, aunque sea el monto pequeño o grande, a muchas personas le viene muy bien. Más ahora con todo lo que ha pasado y las réplicas que han habido, yo creo que sí, yo creo que es necesario más en el norte sobre todo. Este es un beneficio que forma parte del sistema de protección social del gobierno y que hacerlo permanente fue una promesa de campaña de la presidenta Bachelet. Que es una transferencia monetaria que se va a hacer año a año y este lo reciben en dos grupos, por así decirlo. Aquellos, aquellas familias que tienen, reciben el subsidio único familiar o también el subsidio familiar como también el subsidio maternal, donde ellos van a recibir 41 mil pesos, 236 pesos por cada niño. Este aporte familiar permanente podrá ser cobrado por los beneficiarios en las sucursales de la caja de compensación Los Héroes y estará disponible durante nueve meses para su cobro y quienes tengan registrada su cuenta RUT recibirán su pago en una transferencia. Que viene a abordar parte de la clase media también esta bonificación porque tiene una línea de corte sobre 537 mil pesos. Para consultar si es beneficiario de esta ayuda debe ingresar en la página web aportefamiliar.cl donde existe una lista preliminar de los beneficiarios que será actualizada después del 16 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias!